Saludos limones, hoy vamos a abrir otra sección en el canal que va a ser el podcast y voy a presentarlo, vamos a estar con el staff de la página y pues tenemos a Jainer, a Brian que está aquí como Jepsy, tenemos a Steven y tenemos hoy a Alejandro y vamos a estar hablando sobre pues dudas de la página y las preguntas que les dejé a que respondieran en las historias de la página así que pues saluden ¿no? Saludos chavos, ¿cómo están? Mucho gusto Me alegro que sigan siguiendo la página Saludos para todos nuestros seguidores que le dan like a nuestros memes feos nos sentimos alegres de que por lo menos a algunas personas les sacamos unas risas con nuestros memes Suena buena presentación, ¿eh? No Casi no me salen a la primera, ¿eh? Y ahora sí Esa parte ¿la intro? Pues igual la puedo regrabar y ya subirla así, ¿no? Pero que lo voy a dejar así porque quedó bien chida ¿No han visto ese video de Velerrex donde empieza a regrabar un montón sus entradas de sus videos? La verdad ya casi no utilizo YouTube Nada más, entré para buscar un clip de alguna mona china que estuvo gritando y haciendo algo por esos raros Como para que lo pique caguía cuando estaba enfermo Sí Todo el sonido es de una mona china, ¿no? De su anime Ah, es un video Es un video La pena No sé en qué momento Mi YouTube está recomendándome videos de No sé, de autos o de YouTubers tipo Rubius y Auron a pasarme a recomendar puros clips de anime No mames Sí Ay, ¿cómo era? Están con monas chinas con autotune, ¿no? Así en recomendaciones, ¿no? La... Sí, este, la loli que canta Sí Sí, la... La bebecita bebelín, ¿no? La bebecita bebelín, sí, sí A mí una vez solo me recomendó un video de cumbia mezclada con openings de monas chinas Solo eso me recomendó una vez y ya Entonces, ¿qué? Yo creo que voy a empezar con la... Con las preguntas Esa va a ser la primera descripción del podcast, ¿no? ¿O qué quieren? Porque, bueno, vamos a hacer tres secciones Dale, dale ¿Sí? ¿Con esas? Sí, sí, va Yo creo que... A ver, yo ni siquiera vi las preguntas No, las puse en la historia Pero, pues, les tomé captura a las más chidas Y a ver, ¿no? Bueno, dice que a las más chidas, ¿no? Porque Va, 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 tú dale Era más para que fuera más de sorpresa y eso, pero Voy a salir afuera de mi casa Porque tengo... Hay mucho ruido aquí adentro Me sale mejor estar aquí Aquí y allá Yo tuve suerte Yo tuve suerte Y mi papá salió A un lado No me dijo, pero Tuve suerte Sí, yo también A veces, ¿eh? Yo ahorita tengo un montón de tareas Pero te juro que no le entiendo nada Ni madres Y... Y pregunto Y nadie tampoco me ayuda A qué... Qué gente tan mal Yo también Ya no me tengo tarea Pero, pues, de edad pasada Así que, pues, la puedo hacer entre hoy y mañana Pero... No me van a poner 10 Porque está atrasado Es que yo soy re malo Para las matemáticas Te lo juro Es horrible, te lo juro No sé ni madres Sí, es muy extraño esto Este... Prácticamente ya me voy A la historia Y apenas... Roberto solo sabe sumar y multiplicar Es que... El admin solo suma dinero Y multiplicar la cantidad Sí, ya nada más No, ni siquiera yo cuánto mi dinero Tengo a mi contador Abajo en mis otros A mí me pasa lo mismo En cambio Yo tengo un problema Con el licenciado de dibujo técnico Y emprendimiento Que él, en cambio No sabe nada del tema No sabe nada Yo le hice una pregunta Sobre una tarea Que nos había enviado Y el licenciado se hizo loco Explicando otras cosas Y nunca resolvió mi duda Sí Se lo conoce Sí suele pasar Que te preguntan sobre algo Que según sabes Y no, resulta que no No te suena una pregunta rándome Ajá Y hasta recuerda ¿Qué estudia? Roberto Yo administración Yo soy uno de estos Que preguntan algo Y nadie les contesta Y al fin No sé Yo solo sé Sí, y sobre todo ahorita Que preguntan Y todos Con su micrófono apagado Sí Vamos a empezar con las preguntas ¿Va? A ver Sí, ya, ya No sé Hubo así un montón De que me dijeron Que mandaron ¿Por qué ya no me ama? ¿No? Como que la banda Anda medio sad La clásica La clásica Sí, sí ¿Por qué ya no me ama? A ver Pues primero No te ama Bastante No te dio Bastante 2016 No, perdón Sí ¿Podrías bañarte? Pásate un limón Por las axilas Sí, creo que la primera cosa Es porque estás Bueno, lo mandaste Se pregunta A una página De otakus ¿No? Para empezar Creo que Por ahí vamos mal Bueno, pero Pero Aquí aclaramos Pelemos al limón Y si nos bañamos Todos los días Sí, claro Pero Esa vez No lo valora Nada más buscan Dinero y Y gente alta Porque Yo que estoy bajito Yo soy alto Sí Igual estoy bajito Tú no te preocupes Bro Algún día tendrás A ese alguien Pero no Tampoco te siento De esperarlo Aquí en las 5 También levántate Y ve a buscarla O sea No, no es No es un anime Esta vida Entiendes El anime Yo vi el video Yo vi el video Del Olweipon De Kalatrad Explicando que Que la vida es un anime O sea La vida no es un anime Dice Esquizofrenia El esquizofrenico La vida no es un anime No es un anime Dice Dice Juan Marín ¿Has tenido O escuchado Alguna experiencia Sexual otaku? Gracias a Dios No Por suerte No he tenido La desgracia De escuchar eso No sería tan mal O sea Una experiencia sexual Así como No sé Un cosplay Y eso La verdad que Es una de mis fantasías ¿No? No wey La fantasía Creo que De aquí Pero nadie Tiene la dicha De que le haya ocurrido Si una waifu De la evidencia Cito como tal Digo pues Casi me pasa una Antier Creo que era Viendo una película ¿Y qué traía la película O qué? Era Amor de gata Pero ahí donde viene Lo sexual ¿No? En esa parte Que ahí No estaría tan mal O sea Una experiencia Así como Que le digas Oye ponte un cosplay Y si va ¿No? Y no Pero Eso no nos pasa A nosotros ¿No? Solo pasa en los animes Are No sé Siento que estaría raro Eso no pasa en los hentai Las cosas no pasan En la vida real Estaría raro O sea De que No sé No No puedo explicarlo Simplemente para mí Estaría raro Y definitivamente Nos pregunta A ver Nos pregunta Night Que es una Con una foto De un mono chino De perfil Dios mío Como O sea Le calculo 14 años Segurísimo ¿Eh? Y pregunta Que por qué Tengo a rica De foto De perfil De la página Y Entonces ¿Por qué creen Que la tengo yo? La verdad Que ni lo he pensado Bien ¿Eh? No sé No sé De hecho Sí también Tenía curiosidad De eso Pero Dices que tampoco Sabes Porque la tienes Entonces Es que de repente Te encuentras Un icon Una buena imagen Y dices Es que está Chido para una foto De perfil ¿No? Sí Está buen arro Sí Como que Dices Es que este va Con el nombre De mi página Esto va con tal Y dice Ah no Pues me gustaría ¿No? Entonces Una respuesta Más épica ¿Verdad? Esperaba Una respuesta Épica Y Sí Esperaba Ni siquiera Tenía Ni siquiera Había una razón De fondo O sea Eso no era Me gusta Sí Todo se espera Ya está Ajá No Se me ocurre Un sistema No hay que Porque rica Es rica Por eso Sí Ya los he escuchado Por ahí Pero no sé Dónde Pero hay gente Que como Rica Con Mei Mei Misaki Sí De Ano ¿Te verdad? Pero Yo pensaba Que Como anime Sí Yo el otro día Vi unas Curiosidades Sobre Y las diferencias Que había Entre esas dos Un día vi Por aquí estaba el post No lo encuentro Pero vi las diferencias Y ya Ya les comprendí Ya entró Víctor También anda A fachera Su foto De Víctor Ya me voy a tomar Unas buenas fotos Para editarmelas Chido ¿Cómo? Tengo muchas Tengo muy pocas Así que Está bien Me gusta más esa La foto que tengo ahí Es mi foto Está bien Está bien Está muy fachero ¿No? Está difícil Sacarse fotos ¿No? Siendo Siendo acá Ya como no está Muy agraciado Ajá Y luego pues Con una mola china ¿No? O sea Te da menos Más diez De virginidad ¿No? ¿De cuánto te vayas? Si fue en mi casa La verdad Que el quedarme Mucho en casa En este tiempo Como que Lo morenito Se me estaba quitando Un poco Yo me estoy desesperando Y ese te está quitando El tercermundismo ¿No? Este es Encierro Encierro entre comillas De otra forma Me está desesperando Yo no No lo aguanto Bueno sí Pero no Pero termine pronto esto Si no Pues ya nos maten A todos de una vez Yo solo escucho Yo solo escucho Dos historias Porque en mi país Ni hubo Cuarentena ¿No? La verdad Es que también Cada uno ¿No? Dices No voy a quedar en mi casa Si aunque Te dicen No Si en la tele Y así que te quedes Pero pues Aquí también No es De cada quien No es que te metan A tu casa Pero Ah sí Eso sí Solo te decían Quédate en casa Pero no era nada Regido por la ley La verdad En cambio Yo siempre Siempre me quedo en casa Así que No hay mucha diferencia De cómo es mi vida De la pandemia De cómo era antes Sí La verdad que no Yo te juro Que me quedo en mi casa Todo el día Así A menos de que me inviten A algo Ya salgo Si no Yo no hago nada Ya quedo en mi casa Si me invitan Iba Salía aquí Con mis amigos Que conozco De hace años Pero Pues esta fue La principal razón La cuarentena No tenía nada que hacer Ese tiempo Estaba muy Este ¿Cómo se dice? Estaba empezando Lo de las clases en línea Entonces todavía No estaba Y yo no tenía Nada que hacer No tenía ni Conmutadora Ni Xbox Ni nada Nomás tenía mi celular Así que pues Terminando este Mundo de los Monos chinoso Sí Pero yo ya se puede hacer Otras cosas Con el celular ¿No? O sea No está chido ¿No? Quedarte con tu celular Acá cómodo Para ver cosas Pero Ahora ya Harta gente Ya puedes editar videos Ya puedes editar imágenes Ya puedes hacer cualquier cosa De tu celular ¿No? Yo así Si se calienta a medio grado Pues se traba Antes de que nosotros Entrábamos como editores Estaba solo en la página Sí Es que pues Era O sea Ya tenía bastantes seguidores Cuando entramos Pues sí Yo pues ya le llevé Hasta que tuviera esa Creo que 100.000 seguidores Dije Yo voy a conseguir editores O no sé cuánto No sé cuánto de la verdad Y Pues dije Voy a conseguir editores Porque Con toda la universidad Y eso Aunque no hago nada En la universidad Pero pues dije No Sí Una que otra cosa Me quita mucho tiempo De poder editar Y eso Facha el admin Enseñando cómo emprender Cómo ser un emprendedor Sí Sí Pues es que no está O sea No está tan difícil Sobre todo aquí Bueno en Facebook Así como que dices Se compartan más las cosas Que en las otras plataformas ¿No? Sí Hay bastante alcance Aunque fíjate Que también vi que O sea Yo que me creé Cuántas de TikTok Ahí también Harto alcance Si está bien roto El TikTok Para que salga viral Un video Y cosas así Ah Y hay TikTok De la página No Es como relacionado Pero fíjate Que Eso también Es una larga historia De De TikTok De la página Porque yo estaba armando Así un estudio De Para hacer videos De YouTube En una bodega Que tiene mi papá Por aquí Cerca de mi casa La estaba armando Por eso te digo Que me robaron Mi micrófono Porque pues ahí Estaba grabando Los audios De los videos Y Pues resulta Que apenas Se metieron A robar Las cosas Y me robaron Un montón de cosas También De ahí Que yo tenía Nada más Pues ya no quiero ir Para allá Porque qué tal Si está La gente ahí De que se meta A robar Eso Y no Sabes Vivir en el tercer mundo Historias del tercer mundo Habría una sección Así Historias del tercer mundo Y contar nuestras Ah Sí 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 Con certificada De humildad Yo digo Que ya nos desviamos Mucho Y Apenas llevamos Dos preguntas Y ahora También También preguntan Mucho de que Si soy hombre O soy mujer De Bueno Yo creo que En general O sea No hay ni una mujer En los editores De la página Hace falta una mujer Había una mujer Pero se fue Después de dos publicaciones En la página ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? En serio Había una mujer Le dije Vístete De conejita Con razón ¿Cómo no se va a ir? Tal vez Igual Igual A mí ¿Cómo es? Cuando En mi perfil Me preguntaban mucho Si era hombre o mujer Piensan que soy una monita china Todavía Y no Es todo lo contrario Si es que te pones una monita china De perfil Y ya todos piensan Que Así me pasaba En la otra página Que estaba En mi página Si pero Todavía se me siguen Preguntando mucho Si Todos me hablaban Como que si fue una mujer Hasta Hasta me mandaban Dict pics Qué mal No 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 Pero A mí A mí me mandaban Dict pics Pero sí Si me empezaban A tirar piropos Qué incómodo Sí Cosas así Sí Está bien Incómodo Y Yo veía las fotos De los De los que me enviaban Y tenían como El filtro de perrito Snapchat Y Una portada de Prima En serio Todos eran así Como una plaga Se puso bien de moda Eso de mandar Dict pics Así como que A quien sea ¿No? Eso sí No es tenerle miedo No es tenerle miedo A nada ¿No? Es tenerle miedo Sin avisar Toma Ahora sí Vamos con otra pregunta Antes de que nos desviemos Más ¿No? ¿Algún personaje famoso De anime que odies Con toda tu alma? ¿Cómo repito? ¿Algún personaje famoso De anime Que odies Con toda tu alma? No lo odio Pero me cae re mal El pinche Kirito A mí también Se me hace como que Ay no O sea No se No me cae mal Pero Este Hace rato En su temporada La última temporada Del anime Estuvo bastante buena Porque no salía él Llegó él Y se arruinó todo Bueno Pero no No spoilees De pena Estaba viendo Ya iba por la última También No sé bro Es que No he visto muchas De anime O sea Llevo unos 50 Y la mayoría A ver ¿Quién habló De que llevas 50 Animes? ¿Tú Brian? ¿Qué? ¿Quién dijo Que llevaba como 50? Yo ¿Tú? ¿Y los demás Como cuántos animes llevan? Yo tengo una lista Voy a ver cuántos Tienes una lista Eso ya es como De psicópatas ¿No? Tener una lista De tus animes Es que No sé cómo guardar Los animes Que he visto Por si los quiero Volver a ver ¿Quién volvió A ver los anime? ¿Qué bien fue Tomaco? Me lo vi Creo que hasta Tres veces El de la boche A mí sí me gustó Ya sea Creo que Mientras más Varonil eres Como que Más te gusta El moe ¿No? Yo pues Sí disfruto El moe Pero también Otros géneros Como el A mí me gusta Un montón El moe Como que Tengo mis etapas Así de que Me gusta Y de repente Parece una buena Y me la quedo viendo Así Completa Así Como va ¿Cuál último moe Que viste? Ya A ver De los últimos Que he visto Es de Watan Recuerdo que vi Otro Pero no me acuerdo Cual era Yo era el último Que vi fue Tamako Market ¿Es moe de Tamako Market? Es la misma animación Que Keion Que Keion Sí Lo he visto Pero creo que Me vi como Tres capítulos Y ya no lo vi Yo siempre He usado un montón De animes pendientes Moe entre todo Pero por tareas Me podía ver mucho Ahora que Ahora que lo pienso La mayoría Son de Son de acción Ni nada que ver Ni nada que ver con Moe Y he estado viendo Pro Moe ahorita Yo sí La mayoría que veo No tienen que ver Con Moe Pero Me gusta también Yo acabo de terminar Los capítulos Que estaban en Netflix De One Piece Criticaba mucho El doblaje Pero A mí sí me gustó El doblaje No estaba tan malo No sé No he visto One Piece Nunca No sé Se me hace muy largo Y no me llamó Mucho la atención Yo sí Me he querido aventar Los capítulos Pero No Por eso tampoco Lo he visto Porque No sé Qué pereza Ver tan A veces Como que da ánimo Pero ver el número De capítulos Sí Pero supongo Que debe ser Un buen anime Supongo que Es un buen Sí pues Los 60 capítulos Que están en Netflix Pues Si hay unos así Como que Aburridones Porque va muy Muy lento Pero Pues las historias Las historias De los arcos Pues no están tan malas Tampoco Así me pasó Fue de bueno 328 En cambio Un amigo mío Dejó ¿Cómo es? Estaba viendo Naruto Y dejó de verlo Porque casi como 5 temporadas Era solo relleno Puro relleno De Naruto Yo también No me aventé A ver Naruto Completo Nada más Bebí Bueno Me salté el relleno Y sí Bebí Me hice mal Tengo un montón De capítulos también Pero Pues para entender Bien la trama Y cómo va Pero No Sí es que Yo sí me la vi Como de relleno Completamente ¿Qué tiene más relleno? ¿Naruto o la Soryo? ¿Cómo? ¿Qué tendría más relleno? ¿Naruto o la Soryo? Las galletas Soryo Es difícil Naruto Naruto por mucho Te metí un opening Solo de relleno Siguiente pregunta Yo no contesté La otra pregunta Me faltó Esa ¿Cuál? No sé si vieron El anime este No sé cómo se ¿Cómo se llama ese anime? El del héroe del escudo No sé cómo se llama ¿Lo vieron? La Tate no Yusha Ajá Te juro que odio A la A la morra esta De cabello azul Digo de cabello rojo Que Conocen el primer capítulo Ay no Te lo juro que la quería matar Cuando la vi No sé No sé Yo la he visto No he visto No he visto ese anime Está bueno A mí me gustó Bueno Yo no No lo he visto No me he visto Como esta Tate no Yusha No he visto Solo sé que es un anime favorito De un amigo Pero no No lo he visto He visto A ver A ver Otra pregunta Pues las waifus ¿Cuál es su waifu no? Nico Yaseawa ¿Quién? A mí me gusta mucho Nico Yaseawa ¿La Nico de Love Life? Sí Esa es Porque específicamente Me recuerda mucho A una amiga Que era su personaje favorito Y pues Nos gustamos uno del otro Por un tiempo Pero ella después se fue Y le extraño Y es como mi recuerdo Perdón Sí Sí, sí recuerdo eso Pero si en Love Life Todas se parecen No, pero Nico Como que tiene sus Sus características Más chidas Ajá Pues por eso se diferencia Yo creo, ¿no? Que es más famosa En el De la Yo creo que es la más famosa Del anime, ¿no? Así de Y también la Seiyu de Nico Comparte Comparte voz con la ¿Cómo es? Con Hideri de Blendese En el trapito Ah Los dos son Ah, por favor Sí, en serio Las dos son lo mismo ¿Verdad, compártelo? Yo ese Ese anime Sí me comí O sea Me comí eso De que era hombre Te lo juro Que yo estaba pensando Que era mujer Todo el tiempo Y de repente Un gran baile Exactamente Ese fue el primer anime Pero está Está muy bueno ese anime No sé Me gustó mucho A mí Como que me detuvo mucho Blendese Sí Primero Pero no sé si va a haber Segunda temporada De Blendese ¿Alguien más Que tenga que decir Sobre su wife? Pues este Creo que ya En mi foto Ah, sí Estuvo muy difícil Y no había visto Muchos anime Entonces no sabía Bien Pero pues al final Me decidí Por esta Porque pues No sé ¿Se queda? Yo soy multi-waifus ¿No? Como que tengo un montón Según como Yo también tengo ¿Y cuál fue la primera waifu Así que tuvieron Que eran como la O sí Un saco de cemento Por así decirlo Que todos la tenían ¿Cuál fue? Y antes tenía chicas Rías Gremory O sea Rías Gremory Porque pues yo Veía un montón de tiempo Y en ese tiempo Estaba el boom De High School DXD ¿No? Las primeras temporadas No Todos 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 Hablaban de Rías Gremory De High School DXD Porque pues estaba O sea Él es el top ¿No? De los Echi O sea No había hombre Que no lo viera Y a veces Ni siendo otaku ¿No? Las veían No he visto High School DXD No he visto Yo también Tengo varias No tengo una Específico Pero la que tengo De foto también Es la de foto De perfil De De Face ¿No? Sí Y Azúcar Creo que esos dos Y con Zero Two También Pero Zero Two No me gusta Porque era todo mundo De Waifu Ajá También O sea Tienen mucha tendencia De preguntar cosas así De trapitos Y de cosas así La gente como que Te juro que son Como niños de 12 A 13 años Las que preguntan ¿Te gustan los trapitos? Oye A ustedes les gustan Los trapitos Es complejo ¿No? Así de Oye Tal vez si le pregunto Que si le gustan Los trapitos Y dice que sí Pues no quedo tan mal De que me gusten Pues no Sí ¿Ustedes les gustan Los trapitos? A mí no No sabría decirte O sea Si caes En que no es trapito A lo mejor Y dices O sea Si está bonito Y tal ¿No? Pero pues ya que dices O sea Ya que conoces Que es trapito Pues dices No pues Ned ¿No? O sea Haciendo este Eros No 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 No, no, eso ya Sí, eso ya es un nivel de virginidad Demasiado grande Es que no es sincero No, claro Eso es lo que No pienso Para ni llegar jamás Bueno, pero, o sea, siendo honesto Pues a lo mejor estaría chido, ¿no? O sea, yo que vivo a su aula y también compro una que Como para hacer el... Nada más por el mame de estar ahí, ¿no? Sí, sí Pero te digo que yo De que viviera solo Sí, a lo mejor sí me compraría una Sí, una, pero Por el momento no Igual cuando viva solo Planeo comprarme una Sí, estaría chida, ¿no? O de plano tendría una estantería llena De ella Y si le soy sincero, esta figura de bote Que tengo, mi mamá me ayudó a armarla Fíjate que yo estuve Yo estuve clavadísimo Con estas figuras de armar de papel Y pues yo hasta tenía mi modelador este de 3D No se los han visto Que lo modelas y después lo imprimas así Para armarlo Y armé, me acuerdo que armé una... ¿Cómo se llama esta? No Es una VTuber, bien famosa Ah, Corone Pero es una... Ay, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Iron Man Corone, ¿no? No Iron Man No No, es una bien famosa Pero no me acuerdo cómo se llama Y... Bien bonito, Rosa Ajá Entonces sí creo que es que es una I Ah, entonces sí Y yo creo que eran como unas 50 piezas Porque, o sea, era así como una figura Como si compraras una figura pero hecha de papel, ¿no? Y la armabas con todo y sus dedos y todo Ah, no, te lo juro que me estresé harto en armarla Pero ya que la vi dije Ay, está hermosa Pero ya me sentía también muy psicópata de decir ¿Por qué tengo esto en mi cuerpo? Valió la pena A mí esa bochi que tengo aquí Me da poderes en las pruebas de que me toman así virtuales Digo guajaja y... Me da todo el poder Te da energía Yo sí tengo figuras de anime Me acuerdo que... Andaba grabado con Lucky Star un rato en la secundaria Me dieron 500 pesos, ¿no? Y ya, como era amigo de un cuate que vendía De un puesto de anime, ¿no? De un local de anime Fue a mí que se me desconectó No Y vendía anime el chavo Y entonces Un día me dijo Oye, te voy a notar esta... Era la colección de 5 Así de la... ¿Se han visto Lucky Star? No, pero me recomendaron verla Voy a verla pronto Pues me vendió 5 figuritas En los 500 pesos Están bien chidas, pero... También ya me sentía muy... Ya era mucha vergüenza Tenerlas ahí en mi repisa puesta Y dije, no... Las figuras de nuevo con... Pero sí también es una fantasía Tener acá tu vetrina llena de figuras chidas Y así, ¿no? Como estos... ¿Cómo? Pero que nadie se dé cuenta Que tienes una... Eso es... Así queda bien Dije que nos recomendaran O dijeran Qué series han visto y tal Pero pues yo creo que Lo dejamos ahorita al final Nada más Es esta sección del podcast La que sigue Que es de... ¿Qué se celebra hoy, no? A ver... ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué se celebra hoy? No sé si conozcan El anime de Kiss Exis O Kiss Porcys No sé cómo le digan ustedes ¿Lo han visto? También fue cuando lo hicimos En mis tiempos No lo conozco Pero sí, este... Lo investigué porque... Sí, son hermanas, ¿no? Ah, es el de... El de... Sí, pues... Bueno Sí, un anime bien y se... Yo que sí lo conozco Pero... ¿Por qué? Pues... Se supone que hoy Se celebra el cumpleaños De las dos hermanas De... Del anime Sumi Noe Rico Y Sumi Noe Ako ¿A qué bien? ¿Vamos a darle las mañanitas o qué? Sí, ¿ah? Pero... No sé... Alguien sí lo vio Porque yo me acuerdo De una escena bien chida ¿No? Sí Yo sí lo he visto Entra lo de las indirectas De... En Facebook Entra lo de las indirectas De... De... De los hombres De las mujeres Hacia los hombres Porque... Ah... Pues hay una escena En ese anime En donde... Pues una hermana Le dice... No me acuerdo Qué empieza diciendo El chavo De que quiere O sea, un dulce y tal Y pues la chava Consigue un labial Acá de chocolate y tal Y o sea... Está bien chida Esa escena O sea, me puso así La... O sea... Sí La rieta así Tiesa así como El Amparo Estate Sí, no recuerdo esa escena Sí, es buenísima esa escena No me falta recordarle Y me acuerdo Que una vez estaba En la secundaria Y... Pues una chica, ¿no? O sea, nos gustábamos Pero yo también estaba No, pues era bien puto Y no le dije nada Y... Pues me acuerdo Que se dijo No, pues yo acá traigo Un labial y todo Y yo dije Ah, qué chido Ah, ¿para qué? ¿Qué? Ay, no Te lo juro que todavía Todavía me siento bien tonto Porque pues esa chica Era hoyísimo Que me le gustaba Y yo era tonto Yo tampoco siento Las indirectas de las chicas Una chica Me sentaba en las piernas Y todo Y yo le explicaba El trabajo de matemática Como final Yo nunca entendía Yo dije No sé Ya, pues se da cuenta Yo leí Una vez que Yo lo tengo todo tranquilo Yo leí una vez Que los hombres No captamos las indirectas Porque tenemos dos opciones O quedamos como pervertidos O quedamos como pendejos Y pues preferimos Quedar como pendejos Que como pervertidos La verdad, sí Tienes razón Es verdad Vieron Vieron que Que confirmaron Que la monita esta De De Recero No es un trapito Bueno, yo sí lo leí En una publicación Sí, también lo vi Pero pues no No he visto Recero Tampoco puedes Tampoco puedo confirmarlo bien Pero Yo vi la primera De Recero No sé si no La segunda no la he visto Yo vi la primera Igual no me llamaba la atención Vi los primeros dos De la segunda Porque tuve que ver La primera de nuevo Y no me convenció Tampoco mucho Porque yo creo que La primera no sé Salió como en 2016 ¿No? Y la otra ya salió Ahorita Y el otro año Se estrenó la segunda parte Igual yo la vi Cuando estaba Enero Y no O sea Ya no me acuerdo No me acuerdo de nada Yo después de unos 3-4 años Que la vi No me acuerdo de nada Yo recién la vi Recién terminé Por eso sí Sí me acuerdo Pero la segunda temporada No la he visto Aunque verla Bueno pues también Hoy se celebra El día internacional De la física médica Que no había escuchado Física médica En toda mi vida Ni siquiera sabía Que podía Comprar la física Con la medicina ¿Cómo va? O sea ¿Cómo va eso De la física médica? Tal vez hacen operaciones Desde el cielo Así como un paracaídas ¿Cómo se mató Este cuate? O sea Voy a sacar Voy a sacar La altura De cómo se mató Este cuate ¿Cómo se mató Este cuate? O sea Ese es como ya Para el super matadito Del salón Que te dice Yo voy a estudiar Física médica En el instituto Politécnico Y dice ¿Qué anda con este cuate? Está loco Yo lo único Que quiero Es escapar De Latinoamérica Y ya ¿Cómo se mató? Estoy feliz Banda Todo pongan Todo Todo Rejuntan Y Estamos de Latinoamérica Ya no soporto Ir aquí Voy a mejorar Latinoamérica Con mi página De anime Igual y sí Bueno sí Pero yo Podemos hacer una Un video Donde hablemos No sé De algún sueño Extraño relacionado Con monos chinos Que hayamos Digo yo he tenido Varios Como si fuera Así súper Súper normal ¿No? Soñar con monos chinos ¿No? No es normal Pero Ya me ha pasado Anteriores meses He soñado cosas raras Así que no No me sorprende mucho Y pues Lo digo así Como así Es raro A mí una vez Se me subió el muerto Y era una mona china Pero te puso Todo bien turbio Después El último sueño Extraño Que tuve Relacionado Con los monos chinos Fue hace como Dos Tres meses Y trataba Cerca de que yo En ese tiempo Estaba viendo Que trataba De unas lolis Que atendían Un café Y ya Atendían un café Y ya Es todo Y este Entonces Mi sueño Mi sueño También trató De eso De que yo Era una mujer Con traje En un café Estuvo raro Estuvo raro ¿Cuándo? Algún día se los encontré Que he tenido relacionado Pero no con monitas chinas Más con el anime Fue cuando estaba Viendo Recero Soñaba que Que me mataban Así volví a revivir Pero tenía que responder Una pregunta súper difícil Sobre filosofía Y que Ni sabía que responder Solo ese es el único sueño Que he tenido relacionado Con el anime hace tiempo Que me mataban Me sacaban las tripas Eso sí Recuerdo Se sentía Un dolor Un dolor bien fuerte En el estómago Ya regresé Como diría El del video este ¿No? Se lo vieron Y volvemos A la normalidad Aquí no nos pagan Por meter Cortes comerciales ¿Cierto? Entonces ¿De qué estamos hablando? Ah De abrir la otra sección ¿No? De noticias Yo creo que Si hacemos otra Otro episodio Pues la abrimos La abrimos ahí ¿No? Después que habrá muchas Bueno todavía Siempre hay ¿No? Nuevas cosas Les quería comentar Sobre una Que decía Que los Los mangakas De hentai Siempre morían jóvenes Y quería saber ¿Qué opinaban Respecto a eso? Eso están en la cárcel Porque son Lolicones Algunos Pues te la vives ¿No? Te la vives chido ¿No? Bueno ¿Qué pasó con el De no game no life? O no sé ¿Qué anime era? Que casi lo meten Por eso Por lo licón Creo O de qué anime era No sé No vi esa noticia Yo creo que era el de no game no life Por eso se quedó sin temporada O no sé si otro Ah sí No 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 Sí sí me acuerdo Yo también escuché Pero era de un manga Creo No era de un anime Sí le falta Sí le falta Segunda temporada No game no life ¿Vieron esa película Que salió después? No No la vi Está Está re buena La película También la película La que vi Que vi apenas Fue la de El mundo secreto De Arriety No sé si la vieron Está bien Está buenísima No pero la voy a guardar Para verla Está en Netflix Es de Es de estudio Ghibli Sí pues yo creo Que se las reconoce ¿No? Sí Aunque ya no es de Ya no es de Hayao Miyazaki Esto pero pues Si tiene así Bueno la ópera prima De la película Está bien chida Porque Trata de una O sea son enanitos O sea chiquitos Y No sé cómo explicarle O sea Deberían verla Porque está buenísima Es una recomendación Yo creo que Esa va a ser mi recomendación Porque no pensé en una serie Que recomendarle Pero ustedes Alguien más que la tenga En películas de anime Que he visto que me ¿Cómo es que me han hecho llorar mucho? Es la de No sé si han escuchado Sí sí creo que han escuchado Quiero comerme tu pancreas Ah Creo que es la que todo Coincide con eso Bueno No yo no Yo no la he visto La Te juro que la tengo ahí pendiente Porque sí quiero verla un montón La misma Y en las dos veces Que la he visto lloré Yo sí también Dos veces Me he visto Y dos veces he llorado Yo pues muy básico Que suene A mí me encanta Llorné Yo sé si me la he visto Un montón de veces Está buenísimo No me la van a creer No me la van a creer No me la van a creer Cuatro veces ¿Cómo cómo? Pero me gusta Me gusta más la de Una voz silenciosa Pues donde sale Shonko Sí está muy buena también También pero En final no le entendí mucho Eso sí Si había muerto Este ¿Cómo es? El protagonista El que le molestaba No sé si hubiera muerto No No se murió ¿De cuál? ¿De qué parece? Adiós Como veía En un túnel a todos Y después así Iban pasando las imágenes Yo pensé que sí moría Pero creo que no se murió Sale El final también Es de Koenokatachi Me encanta Porque la que La que estaba O sea Shoko Era la que estaba soñando con él O sea literal Estaba soñando con él Que le estaba Que el 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 bully este Se estaba despidiendo de ella Porque este iba a morir Pero al final no se Pero Lo raro es eso Que es Hablaron en un sueño Y al final se reunieron En un Y todo así bien bonito Sí Sí recuerdo Pero no sé si los dos soñaron lo mismo Tal vez debe ser No sé Yo es pleno 2020 Yo no he visto Your Name ¿No? ¿La has visto? Si yo esperaba la segunda temporada No 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 es que A mí sí me hizo buenísimo Your Name Te lo juro No sé La tuve que Para entenderle Para empezar Tuve que verla unas dos veces Y después Todas las demás Ya les entendí bien Ya la disfrute mejor Sí Yo la he visto también una vez Y sí Sí me gustó la película Sí puedo decir que fue buena Yo Yo he visto Buenas veces Pero lo quería ver en español Y hace poco que tú Empezas a tener En español Y pues ya Puedo morir en poco Sí también Sí también el doblaje en español Está muy buena ¿No? Your Name Es de Makoto Shinkai ¿Verdad? Y creo que he visto Pero ya No me falta verla De El Tiempo Contigo O Weakening With You O Tenkinoko Como Le conozcan Sí son buenas También No sé si vieron La de luces en el cielo Esa no es Esa también la quiero ver ¿Esta también la encontré en Netflix? Quiero verla también A mí me gustó Pero Como que El final sí O sea Ahí sí te quedas como de What the fuck No sé No le entendí nada Al final O sea ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? ¿No? Como que De repente pasó algo así Es que tuvo Que tuvo un final más complejo Y complicado que Evangelion En serio En serio Les digo que no he visto Evangelion Tampoco yo Evangelion la vi Por recomendación Y sí Y sí me gustó Sí, sí Está bueno Yo lo vi Yo también Pero pues Me falta ver Este La El tercer rebuild Y eso que va a salir El cuarto De hecho yo planeé Verlo otra vez Pero me dio flojera Pero Evangelion ¿Cuánto Se tiene temporadas Y tiene películas ¿No? ¿Y ahí? ¿Cómo va eso? Tiene Temporada Tiene como cinco películas Sí, de hecho Tiene cinco películas La primera temporada Es de 27 capítulos Creo Y las películas Son las revistas Que son tres Las demás Son opcionales Si las quieres ver Bueno Al menos Una película Es un resumen Sí Sí Bueno Entonces A ver A ver ¿Con quién empezamos? Alejandro Pues tienes ahí Prende tu micrófono Para decirnos Que Si ya pensaste En una serie Eh Serie No pensé Pero Alguna película Sí Aunque serie Pues Sí También la pensé Pero Siento que Ya la han visto Muchas personas Pues Pues dile Para comentarla ¿No? Para platicar Pues es Yo-Yo's Otra serie Que es súper Icónica Que no he visto Vi Vi como Diez capítulos Pero yo solo vi La primera parte De Yo-Yo's Solo vi No me recuerdo A qué capítulo era Pero Me acuerdo que era Donde Se incendiaba La casa De ¿Cómo se llama esto? El de Caballero Azul Sí, ándale De Jonathan Se incendiaba Su casa Y mataban a Dio Esa es la parte De Sí, pero No moría ahí Ah, no No, no, no Era donde Este Zeppelin Lo estaba entrenando Y habían entrado Un túnel Habían entrado Un túnel Y Zeppelin Le había dicho A A Jonathan Que lo iba a entrenar Si no derramaba Ni una sola gota Del vino Hasta ahí me quedé Ya, la verdad No Me aburrió Y lo dejé Es así Esa parte Es un poco aburrida Por eso La suelen dejar Siempre Más adelante Se pone mejor Por ejemplo Desde la parte 3 Empieza Yo-Yo Lo que sí me ha triste Es la muerte De personajes Que Que Pudieron tal vez Haberle sacado Un poco más De provecho Pero Pero sí Está lindo Es que meten Bastante Por eso Bueno, ¿Alguien más? Son cinco Protagonistas La verdad ¿Cómo es? Lo que sí No me gusta Del fandom De Yo-Yo Es que a veces Lo sobrevaloran Mucho Y te comes Spoilers A cada rato Yo no escucho Muchos spoilers De Yo-Yo Sé Pero Momento Donde yo te lo muero En la parte 6 Ah, bueno Gracias Sí Sí, ese es Es platico De Y me tragué Todo el spoiler De que se reinicia El universo Sí, sí Es normal Así que Ya pasa Ya si te lo Lo normal De los normales El spoiler que dio Que dio de la parte 7 Tiene como Dos ¿Cómo es? Dos stands Que es Scary Monsters Y el mundo Y The World Gracias por el spoiler También que el villano muere Entonces Dio muere Son bastante Spoilers Pero Pero eso sí Me parece Como es un guionazo La victoria de Yo-Targo contra Dio Me parecía un guionazo Eso Tenemos el mismo Tipo de stand Sí Lo mismo pensé Cuando estaba viendo La cuarta parte Cuando fue Contra Kira Que si le iba a decir Lo mismo Que si tenían El mismo tipo de stand Y iba a empezar A explotar todo Sí Yo estoy esperando Que el Fede Saga La segunda parte De Yo-Yo Para estar al día Yo vi que Yo-Yo Se iba a ver Un nuevo evento No sé si era En ¿Cómo es? Abril Es un abril Un evento de Netflix Sí, sí, sí Y que Y también Un live action De los Ovas de Rojas Oigan este Por cierto Ese Recuerdo Eso que alguien Me enseñó Los live action ¿Alguien vio Live action De Fullmetal HMS Y de Shingeki No Kyojin Los que están en Netflix Yo nada más Vi el de Shingeki No Kyojin Pero malísimo Bueno A mí no me gusta Ver live action No, no me siento Cómodo ver A los monitos Chinos Como personajes Pues no No están tan mal Uno que otro Pero el de Shingeki No Kyojin A mí no me gustó Para nada O sea Los efectos Están malos Malos ¿Qué cosa? Live action El live action A ver Dime, dime, dime Está malardo De verdad ¿Me escuché? Sí Sí El live action Que puedo decir Que sí no me gustó Para nada Y fue pésimo Fue el de Netflix De Death Note Ese le doy cero No me gustó Para nada Sí, a mí tampoco Está mal Sí, cierto Creo que nada Le pega al anime No, no, le cambian el nombre Todo Y L lo busca Como en plan Soy L Y por eso te encontré Live Yo creo que del anime O sea Está Está buenísimo Yo creo que el anime Y el manga Ahí se van Pero todo lo demás Está muy, muy mal Eso sí ¿Y el live action De Kakegurui? No lo he visto Porque no quiero Tengo miedo A que A ver algo Que no me guste Se me hizo así Muy gracioso Por las caras Que hacen Y así Como que dices ¿Qué onda, no? O sea También Tenía un orgasmo En cada cara Sí Yo no lo he visto De verdad que hay un montón De anime Que no hay Sí, yo también Hay más Porque voy empezando De verdad Pero no sé Que vaya Conmigo Si seguiría viendo Monos chinos Cuando termine Yo creo que Que dice que iba Desde 1990 Habiendo anime No No estoy tan viejo Yo creo que Aún así soy el más viejo De aquí, ¿no? ¿Cuántos años Tienen ustedes? Yo tengo 17 Yo tengo 13 13 Yo estoy Yo estoy Yo tengo 15 Yo tengo 19 Ya estoy Viejo ya Antaño ya Me quedaron Pero vamos Ya he hecho polvo Sí ¿Y cuántos Miten bandas? Yo llevo Un montón de tiempo Ella Desde los 12 años ¿No? ¿Cuánto es? Sí 7 años De hecho La De los 12 Sí Yo creo que Ya de llevar ¿Qué? Unos 250 300 Anime Yo apenas voy a Llegar a 50 Los voy anotando En mi blog De notas Cada ánimo que termino Lo anoto Lleguendo las películas Eso es justo lo que hago Yo Yo separo en Series y en películas Muy psicópata Sí Sí Muy 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 psicópata Es que Es que es en En un Caso de que ¿Cómo es? De que Quiera volver a verlos O que no me acuerdo el nombre Pues lo tengo guardado Y creo que en total He visto 13 13 animes Y películas 1, 2, 3 Pero si no te acuerdas ¿Cuál es? ¿Cómo vas a recordar el nombre? O sea Después de acabar de verlo Rapidito Lo anoto en mi Pequeño blog Que tengo aquí En mi celular Ahí lo anoto Y pues ya 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 Sí Eso sí Es de psicópata Sí De verdad Sí Bueno Bueno es que yo ya vi un montón ¿No? Que ya ni me acordaría De cuántos Pero La anécdota De cómo empezaba el anime Está buenísima ¿Se las cuento? Bah Se las cuento No Estaba así ¿Cómo? El anime Perdón Perdón Sí 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 Tú Perdón Pues es que yo tenía 12 años Acá Bueno ya Estaba empezando De los 11 a los 12 Ya sabes que ahí Las hormonas Andan acá Como Como locas Y ya quieres Acá darte amor propio ¿No? Y pues me dejaban Solo así Un rato Claro Me dejaban solo Ahí un rato Con la compu O sea Y pues tú veías Serias acá ¿No? Y ya empiezas a buscar Tus cosas ¿No? Y ya puse No sé qué Empecé a ver Empiezas a buscar Porno en YouTube ¿No? Hace un montón De cosas Y me acuerdo que Me acuerdo que justo O sea Justo ahí Fue cuando empecé a ver anime Porque me apareció ahí De recomendación High School DX Y ahí es cuando empecé a verlo Y dije Ah no manches ¿No? ¿Qué onda no? Este es mi mero mole Y ahí empecé a ver Todo 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 Puro hecho Un ratote Ajá Un montón de hecho Y todo 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 el tiempo O sea Porque pues tenía 12 ¿No? Tenías 12 Todos empiezan Y Roberto empezó Con un hecho Sí O sea Como los machos ¿No? Sí no Pero veía un montón En ese tiempo De que tenía 13 12 años Pues sí veía un montón De anime No hacía nada O sea Absolutamente nada Sobre todo en vacaciones Que sí me veía Unas 2 3 series De 12 capítulos Lo decí diario En serio En serio ¿Pueden verme Una temporada De 12 capítulos En un día? Sí Yo sí Yo sí he hecho eso Verme una temporada Un año De 12 capítulos Sí Es que Hasta acá Un día Es lo máximo Que he visto No me he visto Dos No No Sí Pero No se me tardó Al menos dos días Sí Yo también Ahorita ya Me tardo un montón Yo por eso veo Los animes en emisión Ahorita Para poder Verlos así Sin estarme Perdiendo tanto tiempo Pero antes sí Porque pues estás niño Y pues no haces nada Y Sí da mucho tiempo Para ver Los animes Que me he visto En un día Son los de El de Senko No sé si conocen El de la Senko Pan Me lo vi en un día Ah Sí También vi La primera temporada De Love a Life Y How not to summon A Demon Lord Esos creo que Me los he visto En un día Pero no los tres Yo la ¿Cómo? Pues yo me vi La de The Resident of the Sheer Hero En dos días Y me sorprendí Bastante que me sosté No yo Te juro que En ese tiempo Nunca había Había hecho eso Es una Es una habilidad Que se iría desbloqueando Yo en ese tiempo Me veía Hacía Hasta mi En el área De cuánto me iba a tardar Viendo una serie Y tal Para ver cuántas series Me podía ver Y así Y a veces Ah no Si me las vi completas Este día Y no O sea Era uno de estos otakus Súper Súper apestosos Y eso Les juro Que yo creo que Hasta sigo teniendo Mi mochila De K-Jol Allá abajo Entre mis cosas O sea Me hubieran visto Y Me hubieran querido Patear Como se debía Te habríamos pateado Sí No Se los juro Horrible O sea Mi banda de Naruto Estos pines O sea Lleva mis tarjetas De yo y yo La iglesia Está potente El olorcito Sí Estaba Pues ya Vas evolucionando Ahorita ya Ya te da pena Decir Oye soy otaku Las cosas que hacías Sí Pero eso O sea Hay que dejar a la gente Ser feliz Sí 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 Se me sentía Chido Pues en ese tiempo Decía Qué chido No me gusta Todo esto Pero ya de repente Tienes 18 Y dices Ay no Quiero regresar Y matarme Ahí mismo ¿No? Evitar algo Que hice Aunque la mochila De K-Jol Está buenísima Está súper vieja Pero está buenísima Les recomiendo Violet Evergarden ¿Han visto? No Bueno la estoy viendo Estaba en el capítulo 6 Creo Pero está buena Me gustó La animación Dios mío Está hermosa La animación Una voz silenciosa Una voz silenciosa Es el mismo estudio De Violet Evergarden Ah ¿Pero es Kioto Animation? Sí Sí Kioto Animation La animación Está buenísima No lo he terminado de ver Pero sí Me gustó mucho La historia también La historia Yo le Bueno Ya les recomiendo Yo les recomiendo Helsing Ultimate Porque no voy a entrar Mucho ahí En tema de ese Solo que lo vean Porque tiene buena animación Son 10 oas creo No sé si lo han visto No me han animado A ver Helsing No Helsing Ultimate Está bastante bueno Solo me suele que Hay un vampiro Pero no No he visto Helsing Sí Pero sí Está bastante bueno Y les recomiendo Koji Y Steins Gate Steins Gate De viajes en el tiempo Pero sí Quita un poquito Dolor de cabeza Al principio Después ya se pone mejor Yo siempre Mi nombre con el de Con el anime De Steins Gate Siempre confunde mi nombre Lo he visto No yo no lo he visto Pero solo Solo lo conozco Porque Muchos me dicen Por ese anime No pero sí Está buenísimo Está buenísimo Ese anime Yo soy re malo Con lo de las líneas De tiempo Y eso ¿Por qué no pongo Atención? No no Ese se va A mí me estresan Muchos los Que no están Que se tienen que ver En un orden Para entender Sí Me pasó con Monogatari Series Ay no Yo lo quiero ver Pero es que Eso de los órdenes Monogatari Series Son los de Son los que más Están Sí Los del orden ¿No? Que te confundes Sí Yo con suerte Me animé a ver Fate También que tiene orden Pero Monogatari Series También está bien bueno ¿Eh? Deberían verlo O sea Puedes verlo Como 90 capítulos Nadie habló Solo que no sé Por qué tildan A los De Monogatari De pedófilos Yo no he visto el anime Eso sí Cabe recalcar Pero no Nada más Me Me dejó llevar Por los memes Sí Pero sí Es verdad Lo de los pedos Pero No Está bueno Está bueno Yo le recomendaría Ver primero Las películas De Kizu Monogatari Están Son como tres Creo pero son cortitas Y están buenas Las tres O sea Para Para empezar a ver Monogatari Series Está bueno Pero Igual Como yo lo vi Igual Mi tía pues O sea Se me van rápido Los capítulos Me pasa mucho A ver Recomendemos anime Para verlos Con los padres ¿Qué animes Veían ustedes Con sus padres? High School De XB Yo Te juro que No Yo nunca he visto Un anime Película Hacia el caso ¿No? Yo no he visto Animes Para ver con sus padres Anime Que he visto Con mi mamá Era Sailor Moon Sailor Moon Sí Sailor Moon A mi papá Le gustaba Singer Z Mi papá No Mi papá No ve nada De anime Ni le gusta O sea Que me O sea No es así Que odie Que vea anime Pero tampoco Así como que Me ve rarito Así como de Este cuate Madura Yo viendo un anime Demona China Papá Y te traigo Un vestidito Así Exactamente Sí No Así da miedo Que te quechen Miendo anime Sí Exactamente Exactamente Viendo un anime Moe En medio Cosplay Bueno Ya llevamos un ratote ¿No? Hablando yo creo Como dos horas Ya No Hicimos como cuatro Preguntas Es que Pues yo creo Que se las va a hacer Unas más Aunque yo tengo Tiempo todavía No nos quedamos Hasta las ocho Y dure dos horas No yo Yo ya casi Me voy despidiendo Ya Ah Ah Allá son las Son las ocho ¿No? En tu país ¿No? Acá van a ser las siete ¿No? Ah sí Sí Aquí ya son las ocho Ya son Mide misos Son las ocho Aquí apenas Van a ser las siete Todavía falta Contestar la pregunta Esta de De que ¿Por qué el limón? ¿No? Ah sí ¿Por qué el nombre De la página? Ah ¿Por qué el nombre De la página? También llegaron Muchas Preguntas de esas Ah Ya lo había visto Yo por ahí En un grupo y tal De que De los limones Y eso Pero a mí se me hace bien chido La fruta así Del limón Como que dice Está chida ¿Por qué? Ah Como que le Le pone sabor Acá chido A todo Que dice Ah esto está chido Y O sea huele Es un limón Y dices Ah está chido El olor del limón Pero no es tan Tan fuerte ¿No? Acá O sea El olor del limón O sea La carne Si no le echo el limón Pues no sabe mal Pero si le echo el limón Acá sabe bien chido ¿No? Como que es un buen Carne asada Con limón O sea Junté Esa Esa idea De decir Oye así Como que A una personalidad Más chida Como que siento Que me dio Así como No sé Es una parte ya de mí ¿No? Así como que Está más chido Me siento más chido Como siendo otaku ¿No? Como que me da Una personificación ¿No? Una parte de mí Pues sí Está interesante Victoria Ajá A lo mejor Oye Explicación ¿No? O sea Pero creo que Se dio a entender Más o menos Así era la explicación Que esperaba Para la foto Bueno Es que puedo ir cambiando Las palabras Es porque se oye chido Y es cool Y porque somos chavos Ajá Somos chavos Ajá Porque quedó bien Porque quedó bien Está bien Pero esta pregunta Debimos haberla respondido Al inicio Bueno ya Quien se haya quedado ¿No? A lo mejor Alguien si ve todo El podcast Y dice Ah no Sí Vaya explicación Tan buena Que estoy esperando Dos horas Para escucharlo Para que quede Como que Vaya explicación Más postura Entonces ya ¿No? Yo creo que ya Ya podemos despedir El episodio Aunque vi que Ahí faltó ¿No? Una participación Hacia Víctor Pues fue más así Como piloto Del podcast También ¿No? O sea De decir A cómo se va a llevar El primero Varios De próximos Espero también Tenerlos en los otros Episodios ¿No? Digo También Este La idea Pues era traer También a Como decía yo Admin de páginas Y tal Porque creo que también O sea Los administradores De los páginas Como que tampoco Están así Muy a la luz Para nada ¿No? No son como Un personaje Ni nada Y pues Sí O sea Hay que darle Son personas normales Ajá De repente O sea ¿No? Están entre ustedes Contándose Entre personas normales A simple vista Ajá De repente no sabes O sea De repente puedes Como a mí ¿No? O sea Vas por la calle Y no puedes saber Que él es administrador De una página De anime ¿No? De monas chinas Eso es guau Los administradores Sí Los admin Están entre nosotros Ajá Eso va a decir Lo dice a una chica ¿No? Lo va a decir Oye No sabías Pero yo soy Admin De una página De una página De una página De 100 mil seguidores Ajá Así me pasa De hecho Tengo varios compañeros De la universidad Que comparten las publicaciones Y ni siquiera saben Que soy yo Sí también Sí No pero sí Tampoco es que Vaya a decirles ¿No? Oye ¿Compartiste algo De mi página Llamada Post para tacos Que huelen De limón Sí No o sea No Y algunos De mis amigos Con los que sí Con los que son Mis amigos De verdad O sea Con los que siempre hablo Ellos sí saben Que Es que Soy Editor De la página Igual Igual No No Pues mis amigos Si les digo Me van a afunar Con todo El mundo Sí Me van a afunar No así Nada Ya prefiero Quedarme así De closet Un rato La pregunta Que me acaba De llegar Que dice Que si escogen Patas O muslos 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 Ah no Yo creo que Patas Definitivamente No O sea Me diría El de los gustos Raros Pero o sea Si ves a una chica Con los pies Bien bonitos O sea Como que Que tengo muslos Bien También bien gorditos Así que no sé Así podríamos estar Intercambiándonos los dos Además O sea Imagínate La situación O sea Tú le pides Fotos A una chica Que crees Que sea más factible Que te mande Fotos de sus patas O que te mande Fotos de sus muslos Ya súper enfermo Sí De los O sea Es creo Sí Sí envían fotos De los muslos Sí creo Sí Bueno Ahora sí ya Diciendo que Nos vamos a despedir Desde hace 10 minutos Sí Una Una despedida original Ya se despidieron Es que Me levanté A sufrir agua No Todavía no Es una despedida original Que el admin Se despida mejor Sí Que el admin Se despida Sí 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 Adelante Robert Que digo A ver Pues ya eso fue todo Espero que les haya gustado Que Que se hayan divertido Tal Denle like ¿No? Sí cierto ¿No? Eso es lo que deberíamos decir Desde el inicio ¿No? Denle un like A esa personita Que se quedó Que le den like Espero que se hayan divertido Que Si Se lo vieron completo Por favor Denos un like Compártanlo Y vamos a estar subiendo Más episodios Esperemos que No olviden bañarse No olviden bañarse Un beso Y nos vemos en el próximo episodio ¿Va? No salgan gente Cuídense del COVID Un beso Bye 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 Bye